Tenemos en Chihuahua, más allá de las ejecuciones que es grave, que la disputa entre estos grupos criminales ha alertado y alarmado a la propia sociedad chihuahua y de la capital. Uno de los delitos que más alarga a los habitantes de la capital es el robo de vehículos con violencia. Es un problema grave. Entonces diseñamos una estrategia para evitar la impunidad, seguir desmantelando estas bandas de muchachos, porque la mayoría son jóvenes, que están robándose vehículos en algunas zonas que ya identificamos. Vamos a imprimir una estrategia que permita detener más rápidamente a estos muchachos. Vamos a utilizar mucho más el localizador satelital de los vehículos con una estrategia que luego les vamos a comentar. Y vamos a buscar que cada muchacho que sea detenido por un delito grave, un delito de alto impacto, se quede en la cárcel.